Yo no sé si es por costumbre o simplemente amor del bueno, casos de parejas que van y vuelven hay por montones. Para muestra un botón, Vilma González y Gonzalo Egas son una de las últimas parejas. A solos días que la ex conejita Playboy se descargara en redes sociales con explícitos regaditos a Léxico Reality poniendo fin al romance, hoy esa historia habría quedado en el pasado, ya que Gonzalo no se aguantó y fue a buscar a la española hasta el mismísimo aeropuerto. Yo creo que de repente uno sí puede equivocarse y terminar una relación y después darte cuenta de que a lo mejor si eres una persona importante, si quieres estar con esa persona, pero está como el concepto así de relaciones meas tóxicas, de que se pelean, se quedan mal y etc. Afortunadamente solamente me tocó una vez vivirla y la corté. Bien dicen, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? Yanina Alavi y Pato Laguna son parte de este conteo. Y es que esta parejita sabe del tema. Basta echar un vistazo al prontuario de Vaivén que han tenido. Comenzaron su relación a mediados del 2009 y desde la fecha alcanzarían a lo menos cinco rupturas donde los ceros estarían presentes. Oh, ese es como un vicio, acostumbramiento. Yo creo que esa frase, el terminamos, se hace costumbre y después uno la empieza a aplicar cada vez más. Y de ahí empiezan a agarrarse estas mañas que al final hacen que no se le tome con tanta seriedad a quizás aún terminemos. Hay amores que son así, son amores tormentosos, son mucho más difíciles de poder terminarlos. Si el anterior caso le pareció poco, déjeme contarle que antes de ponerle punto final a la historia de amor juvenil entre el coqueto Mario Velasco y Carolina Mestrovitz, tuvieron por lo menos cuatro intentos. Las relaciones intensas y tormentosas pueden ser muy entretenidas. Igual no es tan bueno, pero es como entretenido. A mí me ha pasado y puede hacer mucho daño, ese es el único problema. No es ningún secreto que hay amores en la vida difícil de olvidar. Quizás esto fue lo que le pasó a la transandina Mariana Marino con Agustín Pastorino. Recordemos que la chiquilla mantuvo una relación con Sebastián Roca tras la salida del reality Mundos Opuestos. Sin embargo, la llegada del cordobés a suelo chileno habría sido la piedra de tope del romance. Si hasta la mismísima Mariana reconoció en uno de nuestros desayunos, cuando tuvo su último Remember. Oye, ¿cuántos Remember tuvieron? Tres. Tres Remember. ¿Pero cuál fue el último? El último fue septiembre. Ah, viva Chile. Claro. Sí, ahí fue el último. Aunque eso ya es pasado y no queda más que una simple amistad entre ambos. Si cree que solo las parejitas del Jet Set Creollo tienen recaídas amorosas, está equivocada. Pues tan intenso sería el amor entre los ídolos juveniles Selena Gómez y Justin Bieber que hasta habrían vuelto. Al menos eso desclasificó el sitio español ABC.es. Porque no resuelven sus propios asuntos de seguridad y de proyección en la vida, creo yo, que son cosas muy personales. Mientras hay amor del bueno, los Remember siempre son bienvenidos. ¿Y usted, ha tenido alguna recaída con un ex?